La Confederación Patronal de la República Mexicana, Nuevo Laredo, tiene nuevo presidente. Se trata del agente aduanal Héctor del Millar Garza, quien acompañado del presidente nacional Gustavo Doyuz Walter, tomó protesta este miércoles ante empresarios, medios de comunicación y autoridades. El nuevo presidente de Coparmex, Héctor de la Millar, sustituye a Rodolfo Garza González, quien estuvo al frente de este organismo por un importante periodo de años, donde la representatividad de la industria privada fue vital para decisiones que cambiaron el panorama competitivo de Nuevo Laredo. Para de la Millar Garza, la Coparmex Nuevo Laredo iniciará una nueva etapa donde las empresas asociadas tengan mayor participación comunitaria, además de recibir más beneficios que consoliden su certeza jurídica y administrativa. Al evento asistieron autoridades regionales de Coparmex, quienes acompañaron al presidente nacional, presidentes de organismos, rectores de las universidades, diputados locales y medios de comunicación.